¡Hola wey chicos y chicas! Espero que estén super bien, aquí ANAPA En un nuevo video de tan 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 los sims Y pues como les dije, iba a construir la casita detrás de cámaras Y aquí está, y aquí estoy yo Así que se las voy a mostrar Casi me acabo todo el dinero pero... No me he movido Construí la casa en modo construir y yo sigo ahí Esperen Esperen, que quiero hacer algo Quiero mostrárselas Así, así Oh Oh ¡Qué bonita! ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Qué? ¿Lo uso? ¿Me lo uso así? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿El lugar que vas a cocinar? No, no, no Primero, para estar seguros de que no vas a quemar la casa Quiero que prepares una ensalada de la huerta Individual Me quedo Me quedo Les dije que me había gastado todo Bueno, aquí les muestro Bueno Les voy a mostrar la casa por dentro En lo que yo cocino A ver, así que Me voy a meter a la casa Bueno, espera Primero por fuera Ok Bueno, aquí está Sin el techo, claro Ahora Entramos Y aquí está ¡Una sala sin nada! Más que un sillón Ahora, aquí está La cocina Donde yo voy a estar cocinando No me digas Me acabo de cortar El lavamanos Acabo de notar que es como los del baño La estufa El detector de incendios Porque Estaría muy buena la cocina Mírala Tan solo me voy a abrir la cara El refri El techo blanco Vamos corriendo La pequeña Este pequeño Aquí está el del incendio Bueno, es como un pequeño patio Para ver el atardecer ¡Qué bonito! Bueno, entonces volvemos a entrar Ve como esto Senta en el sillón Aquí tengo uno de juguetes Porque le puse rasgo infantil Este De ropa El más pequeño Porque era el más económico ¡Que tiene un unicornio! ¡Ay, qué cosita! Una cama morada Un Este arte con Cosillas ahí Un computador Que Me compré uno bueno Que me haya gastado el dinero en eso también El baño Así, negro Bien bonito ¡Ah, todas las luces son de esas! No sé, me gustan Aquí está el lavabo El El ¡Ah, se me fue el nombre! La regadera Y el excusado ¿Qué? ¿Qué cariño? ¿Qué pasa? ¿La comida está fea? El sabor de boca Se le sucederá Y eso es todo En el futuro ya pondremos sótano Y dos plantas Y esas cosas No Ahora siempre Sims A ver Y esto se lo voy a cambiar ¿Por qué? Porque yo estoy consciente De que es casi imposible Lograr Pasarse el del Sim de Renacimiento Porque miren Esto Ah, esto dirán Esto es fácil Conocer a la multidif Alcanzar legada adulta ¡Ah, qué fácil! Estamos en la adulta Alcanzar nivel 4 de habilidades Ah, fácil Alcanzar nivel 3 de cualquier profesión Y dirás Ya se complica ahí un poco Ahora vamos al 3 Alcanzar nivel 5 de 5 habilidades Dirás ¿Puede ayudar al Sim? Y ahora Alcanzar nivel 3 de 2 profesiones ¡Oh my god! ¡Qué difícil! O sea, sí se puede Que por ejemplo Ya sea nivel 3 de una profesión La dejas y vas a otra Y después el último Uy Que tal vez lo podamos hacer Alguna idea Pero Es que Es Me hace complicado Alcanzar nivel 8 de 6 habilidades Este es así Pero alcanzar nivel 3 de 3 profesiones ¡Ah! No sé si poner el experto en ordenadores Cerebrito O Uno que me gusta Que es Aquí Conservadora Que es de recolectar cositas Pero creo que por ahora Te vamos a poner Esperto en ordenador Esperto en ordenador Porque me acuerdo que Será ahorita De construir una nave espacial Este es Así que Practicar programación Por 3 horas ¡Guapa! Sé que estás jugando A los Sims Como yo Y que Es muy divertido Pero Siempre sí Ah, también dice Pues bueno Cariño Vas a jugar Aquí La dejamos jugar Un largo Un largo rato ¿Qué es Macyna? Aquí ¿Decoración? ¿Dónde hay decoración? ¿Cuándo trabajas? Ay Dios Esperen Voy a acordar De esto Luces automáticas Están ¿Por qué está Luzanapa? No lo sé Todas las luces ¡Todo! Ok Ahora que me salga mejor La factura Esto lo voy a quitar así Duérmete Duérmete niña Duérmete ya Que viene el coco De los Sims Y te comerá Mágicamente No sé por qué Canto yo A ver Trabajas en dos días El martes Oh Tienes que jugar No pues Agarramos la mejor profesión Ya guapa Deja esto Y sigue jugando Jugar 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 Sigue jugando Siempre Sims Que son La unión En la mañana ¿Qué importa? Estás en una casa Y ya eres soltada Estos sueños Con este rasgo Están más centradas Se les activa Este rector Que te necesitan Para no perder Dos horas Nivel 2 Aquí también Estás en una casa Programación Ay Diciste Un personaje Que enamoraste Ay Qué lindo Vamos a abrir Libreta ¿Esto es nuevo? Porque no me suena Nada Y es lo que jugaba Eso ¿Qué más vendrá? Sinarse Sí Sí Eso Lo vamos a hacer Después Listo Ya puedes dejar ¿Qué es? Tienes ganas de hacer pis No te hagas pis Bueno Vamos Ve a hacer pis No miren Pervertidos Ahora tienes hambre El problema es Ok No tienes dinero Vente a excavar Estos Que Que yo Por eso le quiero poner El ratgo de conservador A mí me encanta Coleccionar Unos muñequitos Que aquí hay en los sims Que son de My Sims Go Un videojuego También de los sims Que son súper Unas cositas Ahí se los enseño Esperen un minuto A que Me encuentren Que yo sé que por acá Debe haber una Siempre Aquí Aquí hay otro tronco de ranas ¿Cómo te lo sabes de memoria? Es que Me encantaba Buscar esas cosas Y también esto Por lo de friki Esperen Un Cortecito Y ahí vuelvo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya volví ¿Me extrañaron? Claro que sí Solo pasa un segundo ¿Qué importa? Yo sé que me extrañaron Vamos, guapa Que a ver si encuentras algo Y te sale repetido Y de una vez lo vendemos Porque no vas a tener para comer, guapa A menos de que empieces a prepararte comida rápido Pero yo sé que eso te da mal sabor de boca Bueno, mejor no lo paso rápido Para que vean cómo lo hace Oh, sí Quiero buscar un tesoro Vamos, corre Sigo buscando un tesoro A ver qué hay por aquí Sí, lo que acaban de ver fue un corte Se trabó y aparecieron luces de colores Es un problema Con la tarjeta gráfica Que no le va muy bien con los videos No se le van muy bien A ver qué recolectamos Un huevo Bien Y aquí qué hay Abrámoslo Ah, esta es súper linda A ver, en dónde más podemos buscar cosas Bueno, primeramente a comer Come Esto la voy a poner aquí Va a ser mi única acompañante por ahora Después, en el futuro Voy a ver si puedo poner más sims en el mundo Oh, me acabo de dar cuenta de algo Que no hice mientras Estaba construyendo esto Ponerlo aquí Sí 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 hay Se verá mejor del otro lado Lo estoy al lado, ¿verdad? A ver si lo puedo cambiar de color ¿Esto es verdad? Sí Uy, me metí en la galería Estas son cosas que aún no les puedo mostrar Nos vamos a esperar un ratito más Quiero colocarme cositas así Súper lindas Ah, y no les mostré algo Agregaron en el gnomo guardián De la Gnomo laxia Y otro que está por aquí Gnomo dombrincos Que es un Que está lindo Y acabo de pensar en algo ¿Qué tal si llamamos de búsqueda de huevos? Sí ¿Ves? ¿Ven? Mi Sim concuerda conmigo Vámonos de búsqueda de huevos Sí Vamos La 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 Esos momentos que hay Siren sin cómodo Si tuvimos un pequeño silencio Yo sé que puedo hacer esto Poner a limpiar Para que también la prinda Poca relación social Vámonos al parque, guapa Vamos primero a limpiar los trases Y nos vamos al parque ¿Qué? Vamos al parque Mira la biblioteca Vamos al parque Bueno, vamos a la biblioteca Y después al parque Gracias Gracias Ahí en el super Celular Super gigante Hacer que un sim No haga nada De índole durante 24 horas Sí Bueno Y eso es que ya te iba Es que no me dejaste terminar Ya te iba a llevar Tampoco tienes que exagerar Guapa Ay, no sé Me encanta este juego No sé No lo explico Me siento feliz al jugar Llegamos, cariño Vamos a hablar con 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 esta Nuria del solar Creo que yo sepa Es rica Y ella se llama Antonia González También presentate a ella Y aquí hay cosas muy lindas Este es el área infantil Tiene una mimi así Habla con las chicas No sé si quieras Llegarlo Tienes que programar Uy, está enfadada A ver Vamos a Mistosa No, la podemos intentar Tranquilizar Ella Plotar cómo ha ido el tío Porque Ella está aburrida Tranquila Tranquila Vamos a respirar Bien Ya Oh, de nada Por nada ¿Cómo te les ha ido el día? Bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Oh, sí Mira, me ha ido el día así Qué tal Sí, así Oh, increíble Oh, sí Y los de Akadira me están diciendo Oh, qué gafas tan sexy tienes Y si te cuento esta historia de cómo fui al peluquero ayer Y mira cómo me dijo Oh, bien guapo Oh, sí Qué guapo ¿Y ustedes cómo va? Bueno, vamos a ver si es un conversación agradable Conocimiento íntima Decoración ¿Alimento sabroso? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bimba 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 ¿Qué guapo? ¿Hablar de cosas más recientes? Bimba Bimba ¿Hablar de intereses? BAH Vamos a Amistosa debatir estrategias de Jehová amistosa compartir ideas brillantes conoce a gente algo incómodo discusión aboré ay Dios guapa quedé arriba más libros pues bueno a ver a ver avergonzado se encuentren ya sabía preguntar por profesión preguntar como identidad conocer mejor conocer mejor conocer mejor se ha enterado de que Antonia es pescadora en pescadores e hijos es que lo pienso esta interacción tampoco estaba supongo que será por por lo de la expansión de trabajo a ver a ver a ver amistosa no no puedo preguntarle trabajo esta vez no tiene trabajo warb delso tribs una historia autotipadora le puedo preguntar no conocer mejor no donde será conocer mejor ingleses ay mirenme que emocionados van a salir por nueva serie y aquí todos eh abandonaron la biblioteca no se quedan solos oye esto esto oye estaría bien estaría bien el conjunto sin eso y sin eso ajá veamos que hay por aquí que tal vez por recolectar comienza buena idea ah no boca de dragón verdad si es boca de dragón parece ya sabía que era boca de dragón ya sabía yo a tope por relacionarse en serio se fue norea a quien tenemos aquí nada mas y nada menos que elvira lápida lo siento guapa pero quiero conocer a elvira lápida porque porque las lápidas no se me encanta me encanta esa historia como que esa historia así si tiene historia la leí en la wikisims o algo así se llamaba la página que es interesante eh lo voy a admitir en la biblioteca hay baño gracias a dios usa elvira 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 la cosqueta elvira darse la motivadora preguntar por profesión o martirías brillantes realizar shock de caderas ah cotillar se ha enterado de que elvira es agente secreta en sims oh elvira y eso no lo sabía de ti eres agente secreta si en los sims que secretaria internacional mágica simiana si bueno ya creo que voy a dejar este video en lo que en la pava al baño vamos a en la pava al baño elvira se va la chica está como freaky se queda aquí va a ser como si fuera a verga pero no lo es aunque se parece oye a ti no te puse yo te había eliminado que quien es ella era una sim que cree de la que agarré de la galería para probar el mundo y eso pensé que la había eliminado pero bueno ahí estará ay que guapa ay a poco no ay estoy orgullosa de mi creación no se he hecho sims hermosos pero luego esta se los muestro se los muestro nooo jajajaja soy bien mala no se los voy a mostrar bueno ya bueno ponte a hacer ejercicio en un baño bueno lo vamos a dejar en lo que esta chica va a buscar ramas este desenterrarte a ver que es no necesitan a desenterrarte a tesoro desenterrarte a tesoro en los que son fósiles es que no nos dan los fósiles fósiles tan 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 pop fósiles jajajaja solo a mi me hace gracia solo a mi no jajajaja ay no se si se acuerden esperan acuerdo me acuerdo que en mis tiempos en un capítulo de fin y así fe en un capítulo de fin y así fe pues lo dijeron y ahí esta bueno en lo que ella busca es y termina de encontrar estas cosas lo dejamos y mañana nos vemos bueno no mañana el día que suba otro video ¿por qué no tienes horarios? porque no no tengo horarios una cápsula es que los que tienen así como oro y eso suelen tener cápsulas o mapas de tesoro los que son así como bueno así no así como el que esta por allá de cristales ese ese que esta por allá suelen tener cristales y los metales y el que tiene huesos suele tener fósiles no pues si y con el mapa de tesoro te dan casi siempre una cápsula vamos el último y nos despedimos aquí aquí nos despedimos con buena cara sí así aquí nos despedimos pero antes las abro ¡que bonito! ¡que bonito! ¡que cosa más linda! ¡que cosa más linda! ¡que cosa más linda! ¿por qué no puedo bajar más? ¿qué importa? bueno los vamos a abrir abrir y abrir ¡que cosa más linda! ya que vayamos a casa huevo decorado ok lo dejamos aquí con mi an con la napa a ver el huevo es el mismo ¡que bien! tengo dos se escuchan ranas y aquí lo dejamos con la napa tan 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 ok así que esto es todo por hoy así que pues nada más ¡adiósito! esperen otro corte una llamada perdón bueno como les decía ¡adiósito! ¡Wiii!